El gobierno argentino transferirá los aviones de la flota presidencial a la Fuerza Aérea. Por decisión del presidente Javier Milley, el gobierno definió que toda la flota de aviones de la presidencia, sea transferida en los próximos días a las Fuerzas Armadas, para que el organismo disponga de las aeronaves, tanto en lo que respecta al mantenimiento como a la operación. De acuerdo a lo que indicaron fuentes oficiales, las aeronaves pasarán a estar en manos de la Fuerza Aérea, entre las aeronaves que serán entregadas a la Fuerza Aérea, se encuentra el Boeing 757-256 que Alberto Fernández compró recientemente como el ARC-01, Extango 01, el cual comenzó a ser utilizado el año pasado. La medida se tomó en el marco de la intención del presidente, de reducir el gasto público del estado, por lo que ahora la presidencia ya no deberá hacerse cargo de los costos de mantenimiento de los aviones, sino que de eso se ocupará la Fuerza Aérea. En total, son dos aviones, el Boeing 757, y un Boeing 737, también existe un Learjet 60, que ya estaba en manos de la Fuerza Aérea, y tres helicópteros, un Black Hawk S-70, y dos Sikorsky S-76. Gracias por ver el video.